El experto en museos, Rafael Azuar, una conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Pública, María Moliner. Hay una deuda que tenemos que empezar a trabajar, y es que aunque nos parezca mentira, a nuestros museos no van los jóvenes. No van los jóvenes nada. A los museos van los chicos obligados, mientras están en las colecciones, hasta los 14, los 15 años, y dicen, pero cuando llegan a la universitaria, que ya no los llevan obligatoriamente, desaparecen. Y vuelven a aparecer los jóvenes ya cuando tienen hijos, ya sean casados, solteros o lo que sea, y entonces vienen a enseñarles el museo al hijo. Pero en esos años ahí se produce un vacío que resulta que nuestros jóvenes, desde luego, ¿dónde irán? No sé. Pero a museos no van. Entonces, toda Europa, todos los museos de Europa, es un problema que estamos trabajando en que, igual que tenemos que revientar nuestros museos hacia ese futuro público, ese público adulto, tenemos que intentar conseguir que a nuestros museos vengan los jóvenes, porque no vienen. Porque a partir de los 18 años, hasta los 30, no vienen los museos. Y es la época en que se están formando. Pues es una deuda y hay que trabajar, hay que hacer, como dice la comisión, a través de iniciativas que conviertan a los más jóvenes en protagonistas de su valorización. Es decir, hay que hacer los museos atractivos para los jóvenes, que efectivamente les merezca la pena ir allí y ver, disfrutar, aprender.